¡Sí que no! ¡Existo! Cuéntame la fuerza que me faltó, mi alma me acompaña en la alegría del dolor Y por ti, mi vida, te quiero pedir perdón Cuéntame la buena saviría que es dentro del corazón Si, mi vida, te quiero pedir perdón Y por ti, mi vida, te quiero pedir perdón Gracias, mi vida, te quiero pedir perdón ¡Sí que no! ¡Secríbí al canal!